Buenas noches, señores y señoras ediles. Buenas noches a todos los presentes. Como primer punto, quiero expresar un enorme agradecimiento a la gente de Primera, Samuel Baez Sosa, perteneciente a la seccional 15 de nuestra ciudad, quien, en presencia de un accidente donde un auto con ocupantes se había caído a las aguas del río Xi, no dudó en rescatar a uno de los ocupantes que no podía salir por sus propios medios. Por enfrentar con valentía, responsabilidad y profesionalismo, nos llena de orgullo que se le realice a Baez un merecido reconocimiento. Estas acciones trascienden, transforman y se extienden a todos los efectivos policiales y militares que trabajan a favor de la comunidad duraznense, para que podamos sentirnos más protegidos y seguros. Solicito que mis palabras pasen al señor jefe de policía, al comando de jefatura, al encargado de seccional 15 y al agente de Primera, Samuel Baez. Como segundo punto, celebro que ayer, 31 de julio, se inauguró el primer centro, Ni silencio ni tabú, en el departamento de Rocha. Este centro es para la atención de salud mental juvenil, con la participación de Mides a través del INJU, del Ministerio de Salud Pública, INAU y ANEP. Este centro tiene como objetivo principal generar un servicio de proximidad para la promoción, prevención y atención del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes. Se ofrecerán espacios de escucha, contención y orientación, además de acompañamiento liderado por profesionales. Consideramos esencial y necesario de contar con un centro con estas características para nuestro departamento, para que nuestros jóvenes puedan ser escuchados y puedan también tener la contención necesaria. Solicito que mis palabras pasen al Ministro de Salud Pública, al Ministro de Desarrollo Social, al Presidente de INAU y a la Presidenta de ANEP. Como último punto, voy a insistir y voy a continuar hablando sobre el tema suicidio. Durazno es uno de los departamentos que tiene un alto índice de suicidios e intentos de suicidios. Estamos convencidos que hablando del tema se pueden salvar vidas. Es necesario implicar a la ciudadanía para reducir el estigma y el silencio. Visibilizar y concientizar tienen que ser objetivos comunitarios. El día 10 de septiembre del 2024 es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este año, bajo la consigna, cambiar la narrativa. Junto a familiares, amigos, vecinos y conocidos, queremos realizar una intervención urbana. Esta intervención urbana tendrá la participación de voluntarios y voluntarias de toda la comunidad. La idea es plasmar sentires en un mural y además homenajear a personas que no lograron superar la angustia y la depresión. Solicito, señor Presidente, que estas palabras pasen al Intendente Departamental para que pueda ubicar un lugar en las márgenes del río Xi para realizar dicha intervención urbana. Invitamos, además, a todos los artistas plásticos locales y a la comunidad a sumarse a esta iniciativa. Pido que mis palabras pasen al señor Intendente Departamental, al Director de Obras de la Intendencia y al Taller de Artes Plásticas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.